Durante este bloqueo hubo algunos actos de violencia, como este, en el que los transportistas golpearon una camioneta particular que pretendió pasar a la fuerza. Los hombres se hicieron de palabras hasta que uno de ellos le terminó rompiendo el cristal. La ventana de Ana Damos. ¡Arrelas! ¡Ya, viejo! ¡Gracias!